Para eso en contacto con el periodista Jorge Andrés Richards. Conoció muchísimo Jorge Andrés, le agradezco mucho este contacto con nosotros. Por supuesto, el pésame y toda la fuerza en estos minutos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. A la orden. Muchísimas gracias. Estábamos conversando hace un ratito con el ministro Jaime Aguirre, ¿no? Y recordando lo que era Augusto Góngara, que todos los que nos ven a esta hora lo recuerdan en el video, hora 25, lo que era la difusión de la cultura y el arte, pero también la persona que era. Usted lo conocía muchísimo. Pues cuéntenme un poquito y también las primeras reacciones ante su lamentable fallecimiento. Una pena horrible. Estuve con él hace muy poco tiempo y ya me vine con el corazón apretado. Se ha dicho mucho del profesionalismo, Augusto. Pero yo partidí diciendo que era un gran, gran amigo. Además de ser un gran profesional, pero era un gran amigo. Nosotros tuvimos la suerte de compartir diferentes mundos. Y una cosa que nos ha dicho, el fútbol, por ejemplo. Jugábamos en la misma Liga Fútbol después del golpe militar porque no teníamos otra cosa que hacer. Y un gran futbolista. Nos ha dicho otra cosa muy importante, que fue el primer director de la revista Solidaridad, de la vicaría de la Solidaridad, cuando en este país pasaban las cosas más atroces. Fue director de aquello. Eso nos ha dicho. Entonces, y bueno, y después, yo estoy de acuerdo con todo lo demás. Un gran periodista, un gran cineasta, un gran documentalista. Fue director de teleanálisis, se la jugó en los momentos más duros de la dictadura. O sea, un hombre que dejó un legado enorme. Pero quiero hacer también un pequeño homenaje a Paulino Guglia. Su mujer, los últimos años, 20 creo, o algo más, que se consagró a él. Y lo tuvo en su casa y soportó la pandemia con él. Que fue una cosa complicada. Porque la gente no se podía movilizar. Las cuidadoras, las nanas. Por lo tanto, creo que ser en una pareja que es un ejemplo para muchos chilenos. Yo siento mucho la parte de Augusto porque Augusto era un hombre talentoso, lleno de fuerza, luchador. Y que se vaya a los 71 años me parece casi injusto. Sí, totalmente de acuerdo y compartiendo ese punto con esa maldita enfermedad que es el Alzheimer. Y usted nos comentaba, Jorge Andrés, que lo vi hace poco. Y me imagino también lo que ha sido eso. Y nosotros haciendo un poco el ejercicio que usted como periodista lo sabe, tan clásico, digamos, de recordar a la persona. Pero también déjeme dar un minuto en lo que fueron estos difíciles que uno no lo puede llegar a abarcar, digamos, lo difícil que fueron estos años junto a Paulina Rutia. Pero que también dejan otro legado más que es el esfuerzo, lo que siempre mostraban. A mí me tocó muchas veces ver a ellos dos en los pasillos de Televisión Nacional y se notaba una fuerza y un empuje ante lo que todo el mundo veía que era lamentablemente cómo se iba desmejorando y lo que finalmente termina Néstor. Ella se consagró a él y no quiso internarlo en ninguna casa de reposo ni nada y puso una cama incluso al lado de él para estar toda la noche junto a él. Verlos juntos era emocionante. Yo salía con el corazón apretado tanto por ver a gusto como por ver esta linda relación. Por una parte atroz y por otra parte maravillosa. Además hay que contar lo siguiente, cosas que la gente no sabe. A gusto, siendo director de la revista La Solidaridad y Orlando Milesi, reportero de Radio Chilena, fueron los primeros periodistas chilenos que el año 70 y principio del 79 o sea, cuando la cosa en este país era una penumbra salieron públicamente a reportear la visita del Papa Juan Pablo II a México. Y yo lo digo porque alojaron en mi casa. Y hubo un periodista que no lo voy a mencionar que llegando a Chile los denunció diciendo que en mi casa, en México era un antro marxista y nombraba a gusto y hablando. Cosa que a mí no me pronuncia problema personal porque yo me quedaba en México pero yo volvía en a Chile. Claro, claro. Lo que significaba eso. A ese en el estamos. O sea, a gusto desde el primer momento y siendo muy joven fue un hombre jugado, luchador, verdadero, noble y no lo digo porque se haya fallecido lo digo porque lo siento. Yo lo entiendo, sí. Sí, por supuesto. Jorge Andrés Richards nuevamente agradecerle estos minutos mandarle toda la fuerza el abrazo por supuesto con esta noticia y muchas gracias nuevamente por sus minutos, Jorge Andrés. Bueno, espero que no que no empiecen las especulaciones con aquello. Augusto murió de Alzheimer efectivamente y murió y yo puedo decirte en buena hora murió porque al final cuando yo lo vi no estaba bien. Bien, Jorge Andrés nuevamente. Para que no se especule como se articuló. No, perfecto. Sí, no, de todas maneras y se agradece justamente eso también en lo que estamos comentando. Muchas gracias. O sea, murió de Alzheimer y a mí me consta. Aunque no he hablado con la Paulina no he podido hablar con ella todavía. Pero me consta porque lo vi hace muy poco tiempo. bien, nuevamente agradecerle, Jorge Andrés. Ya, Nicolás. Hasta luego. ¿Esto está en directo? Está en directo, sí. Estamos en vivo, estamos en vivo. Por Dios. Bueno, ojalá que no haya hablado mucha... No, por favor, se agradece. Éramos justamente por eso el llamado también a usted, Jorge Andrés. Bueno, y también lo último. Diga. Acepto el esfuerzo cultural para hacer un canal público en Televisión Nacional de Chile. Nuestro canal. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Gracias nuevamente, Jorge Andrés.